Yeah, yeah Mmm Ricky Girl de cada mañana Te deseo tanto Como un sueño en madrugada Son las dos y pico Prende un blonde en tu spot favorito Tu Miguel te doy like Y te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que te gusto mucho con bastante Como mango y limón saborearme Solo a ti yo quiero Acostumbrarme pa' toda la vida Tenerte y amarte Guayo, tu me traes loco Shalalalalala Loco, loco de remate Guayo Tu me traes loco Shalalalalala Loco, loco, loco de remate Ya baby tu eres afrodisiaca como moñe Pineapple, delicia tropical como juguito de snap Me gusta que no esta hecho y que tu eres natural Quememos en la playa, vamos no tropical Brilla ya, prende y pasa nena Báilame morena Desde san pedro le llegamo a ta cartagena Me siento bisbolar como si fuera almighty Y salgamos desnudo en la foto como Travis Kylie Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa bajo una palmera Quiero devorarte Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa bajo una palmera Quiero devorarte Suena dos y pico Prende un blunt en tu spot favorito Tu Miguel te doy like y te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que te gusto mucho con bastante Como mangui limón saborearme Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Guayo lo Tú me traes loco Shalalalala Loco, loco de remate Guayo Tú me traes loco Shalalalala Loco, loco, loco de remate Tú me traes loco y si la mía te va Me acuerdo contigo toda la escapada Yo pude estar con otro y tú con otra Pero ninguna como nati na' En mi tram veo a cada rato tú me gustas He dado mi te gusta cuando te dicen papi Picante como taqui Detéllate tú eres el capi Tropical Al menos el ritmo de las olas de mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Mi mood hoy está tropical Al menos el ritmo de las olas de mar Quiero que todo fluya natural Nos comemos y todo normal Guayo Guayalo Shalalalalala Guayalo